Ahí estamos, Luisito, buen día. Si las cacharpallas sueltan un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. ¡Vamos, Luis! Quiere que lo contrate cultura, Luis. Si estamos en la escuela de lutería, fíjate vos acá, hace un mes que está en la escuela de lutería, ¿qué es lo que era la escuela de Bellasarte? Escuchá lo que es esa música. ¡Oh, que fue Don Amancio ese violín! ¡Qué lindo comenzar a la mañana con un violín! Escuche eso. ¡Mará que se armó el patio de tierra acá! ¡Se arrugó! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Tocando el violín! ¡Espectacular, espectacular! Comenzar a la mañana así que alguien te toque el violín, ¡loco, no tiene precio! Esto realmente es espectacular. Así que bueno, me imagino que ustedes, ustedes vienen ya de hace rato, que están aquí al aire. Bueno, nosotros recién nos estamos acomodando acá, estamos en la escuela de lutería, que te decía, que desde el 11 de junio, comenzó esto ya hasta el 29 de agosto, se realiza el primer concurso de lutería para violín. ¡Qué lindo! Se van a elegir dos violines, o sea, dos primeros premios, a los cuales se le van a entregar 50 mil pesos a cada uno, a los dos ganadores, y de allí se va a hacer luego un concurso de violinistas con esos violines que fueron elegidos por el jurado, que está integrado por personas realmente especializadas. ¡Qué bueno! Estamos acá, como te decía, en esta escuela de Bellas Artes, ubicada en calle Buenos Aires al 700, que funciona aquí desde hace un mes la escuela de lutería, un lugar espectacular, un lugar muy amplio, porque la escuela de lutería no tenía un lugar lindo de trabajar, bueno, hace un mes, que ya está en esta sede de calle Buenos Aires al 700. Con nosotros está Mauricio Guzmán, está Patricia acá con su violonchero, mirá, ahí ya se está familiarizando, y está el profesor Facundo Leiva, que es el director de esta escuela. Vamos a conversar con Mauricio, porque por primera vez la universidad y el gobierno se unen para algo espectacular, Mauricio, ¿no? Para este primer concurso. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, efectivamente ya el propio señor gobernador de la provincia, el doctor Juan Manzur, me dio instrucciones para que tratáramos de promocionar, de promover, de apoyar, por sobre todo, la actividad de la lutería, que es una actividad única en su género en el país, y que tiene acá en Tucumán, nada más y nada menos que una escuela universitaria, que ha venido formando desde hace muchos años, a importantes luthiers, muchos de ellos están en el país, otros están fuera del país, porque realmente sus trabajos tienen, digamos, la calidad tal que diversas entidades los requieren. Es por eso que hemos decidido apoyar esta actividad organizando conjuntamente con la escuela universitaria de lutería, que depende de la Facultad de Artes, y la Universidad de San Pablo Té, este concurso de lutería, este primer concurso provincial, al cual lo hemos denominado Maestro Alfredo del Lungo, ya que este maestro, no es cierto que vino desde Florencia, en los años 40, acá a Tucumán, contratado por la universidad, fue el que creó esta escuela. Así que nosotros muy contentos de poder organizar este concurso, para darle mayor relevancia, para ser visible, y para que todos conozcan lo que realmente hace esta escuela, que tiene excelentes alumnos, excelentes egresados. El concurso ya se lanzó hace unos días atrás, con la presencia de la señora Decana de la Facultad de Artes, el propio director de la escuela, el Maestro Facundo Leiva, la doctora Catalina Lónac, quien es, ustedes saben, la presidenta de la Fundación de la Universidad de San Pablo Té, y bueno, conjuntamente hemos hecho este lanzamiento, y ya estamos esperando que se inscriban, y presenten acá, en la calle Buenos Aires, donde está esta hermosa escuela, los instrumentos que van a tener dos instancias de selección. Por un lado, un jurado, integrado exclusivamente por cinco luthiers, cuatro de ellos que tienen que ver con este lugar, y uno, venido desde el Teatro Colón de Buenos Aires, van a determinar cuáles son los mejores instrumentos. A posteriori, un jurado artístico va a evaluar, desde el sonido, cuáles van a ser los dos premios, que se van a entregar ya en el mes de septiembre, como parte del concurso internacional latinoamericano, de violines, que va a estar presidido por el Maestro Shlomo Mintz, figura internacional, ¿no es cierto?, de un prestigio inconmensurable, que va a estar viniendo a Tucumán, en el mes de septiembre. Te cuento, Marianita, que Alfredo Lungo, que es el nombre de este concurso, fue, como decía Mauricio aquí, un luthier italiano de Florencia. Vino acá porque, cuando fue la guerra allá en Europa, muchos músicos, si vinieron aquí a Tucumán, los mejores del mundo, y no tenían quien le arregle sus instrumentos, porque el músico tiene su instrumento y no quiere que nadie se los toque. Como en ese momento, este hombre Lungo estaba considerado el mejor luthier del mundo, entonces lo trajeron desde Florencia para los músicos, porque la mayor parte, o sea, la mayoría de los músicos de la orquesta sinfónica que tenía la Universidad Nacional de Tucumán, eran extranjeros. Gente que había venido de Europa por la guerra, entonces la mayoría de los músicos eran europeos. Entonces, por eso lo traen a Lungo, que Lungo luego se queda aquí, en Tucumán se queda a vivir, y fundó la primera escuela de lutería. Entonces, en honor a él, a este hombre que falleció en 1993, el 8 de julio de 1993, falleció este italiano, dejó marcada acá, dejó su huella, en esta escuela, que bueno, usted continúa con esto, profesor, y me imagino que contento, porque hace un mes que usted está aquí en este lugar. Sí, por el espacio físico, sí, estamos muy contentos, porque por fin, después de muchos años, ya vamos a cumplir 70 años el año próximo de la escuela, la trayectoria en nuestra provincia, en el país, y en el mundo, la escuela ha dejado una marca, una impronta, muy fuerte. Sí, estamos muy contentos, y esta unión con la provincia, juntarnos con Mauricio, y este sueño que se dice realidad, no deja de ser una gran caricia para nosotros, los que trabajamos, prácticamente el anonimato, el anonimato, ¿no? Claro. Sí, muy contentos. Bueno, ahora hablemos un poquito del violín, que es el instrumento por el cual, digamos, los alumnos van a tener que fabricar uno para que sea elegido. ¡Qué bellísimo! Contenuense un poquito, ¿cuál es la mejor madera? ¿Este fabricado acá, fue fabricado acá? Esta es una viola, esta es una viola que es de la familia del cuarteto, ¿cierto? Es de madera tradicional. La lutería es una de las pocas artes que no ha cambiado, que no ha tenido muchos cambios a través de los tiempos, todas han tenido sufrido de modificaciones, de acuerdo al espíritu del hombre. En la lutería hace 560 años que se producen los instrumentos de la misma forma. Una vez que se ha podido lograr, digamos, y ha establecido las formas del instrumento, del violín, de la viola, del cuarteto, nunca más se cambió nada, sigue igual. Y sobre todo en la madera, es muy tradicional. Nosotros desde Tucumán, desde Argentina, nuestro maestro, en un momento, en un congreso que se hace cada 4 años en Europa, era uno de los representantes, se fue a algunos ejemplares de instrumentos construidos con maderas nacionales de acá del país. Un poco para mostrar el timbre, el rendimiento sonoro, de óptima calidad. Sin embargo, estos instrumentos en el mercado mundial no tienen valor. Sí, sí. Es muy tradicional. ¿Porque la madera esta no se la consigue acá o es muy caro? Son maderas que no se consiguen acá, o sea, el arce es una madera europea, igual que el fondo y faja de arce y el mango es de arce. Vos podés ver un arce ondulado acá que tiene unas vetas medio atigradas y acá tienes la tapa armónica que es de pino abeto alemán, es un abeto blanco, es una madera de alta calidad, de densidad. Tiene que ver con el sonido, por eso se elige esa madera. Es fundamental para el sonido, sí, la estética del sonido, ¿no? Y esto es un violín. Mirá, Marionita, la diferencia porque es un poco más chico, ¿ves? Claro. Es un poco más chico. Este vendría a remedar la voz humana, ¿cierto? El hombre ha construido tratando de remedar ese hermoso instrumento que es la garganta, ¿no? La voz humana. Y en este instrumento el violín sería la soprano, ¿cierto? La viola sería el contralto, el violonchelo que tiene acá la medrita. Sería el tenor, ¿no? Por el rango de su textura musical, sí. Profe, ¿qué tiempo le lleva a un alumno, a un luthier, fabricar un instrumento? Un alumno tiene un año de trabajo acá en la escuela con el instrumento, ¿no? En el aprendizaje de la condición del instrumento del violín o del violonchelo, el violonchelo un poquito más. También nosotros estamos muy sujetos a los cambios climáticos. En épocas de humedad no se pueden pegar, se trabaja con la cola de vieja cola de carpintero de baño María. Muchos detalles que la humedad también la sobredimensiona la madera y si pegamos con humedad la madera al medir la época seca se contraece y puede romperse para rajar, seguramente. O sea, a un alumno le lleva... Cuidado entonces que hay que tener, ¿no? Es más, cuando se compra un instrumento de autor el cuidado es muy, muy grande que hay que tener, ¿no? Dice, a veces escuché muchos músicos que decían, no, dice, Atahualpa, dice en alguna parte, dice, se me la había sentido la guitarra, como que la guardaba y no le sonaba. Claro, el instrumento está guardado en un ropero, un lugar así, que absorbe humedad y el instrumento no va a sonar igual. Aparte, si no se lo toca el instrumento es como que están dormidos. No, de verdad, no, o sea, hay un... donde uno realmente aprende, ¿no?, de lo que es un instrumento. Para un músico, ¿qué es lo que hacemos referencia? Decían, un músico tiene su instrumento y no quiere que nadie se lo toque. Son muy, muy particulares, aparte, cuando vos te vas a otra provincia y, indudablemente, el instrumento tiene que entrar en conexión con otro ambiente. si nos vamos de Cala Rioja, por ejemplo, que es mucho más seco, debemos ambientar el lugar antes de sacar el instrumento del estuche para que no sufra ese cambio climático. Es muy complejo porque es un instrumento hecho de madera maciza. Las fábricas, por ejemplo, han producido instrumentos en serie, en buena hora, que así sea, porque pueden llegar masivamente a la sociedad. Y son instrumentos hechos con maderas terciadas, digamos, maderas enchapadas que no sufren este cambio que sí sufren las maderas macizas, ¿no? Claro, Sergio, profesor, conversando fuera de micrófono hacía referencia a esto, ¿no? No es que él reniega de que haya violines que cuenten 3.000 pesos o 4.000 pesos que se lo venden en 12 cuotas. Porque hay gente que no puede pagarlo, quiere estudiar y no puede. Entonces, de esa manera pueden comprarlo porque un instrumento hecho por un utile vale aproximadamente entre 20 y 25.000 pesos. Hay mucha diferencia, ¿entendés? Pero bueno, eso ya lo podés comprar si ya realmente te vas a dedicar a la música. Así que también no está malo como usted dice, pero que sea para todos, no todos pueden conseguir. Una vez que el alumno ya ha aprendido el instrumento, que ya necesita el instrumento, ya le quedan chicos estos instrumentos. Entonces, va a ir accediendo al instrumento de autor, ¿no? A donde el sonido va a ser mucho mejor la respuesta. Qué lindo. Las técnicas de discusión más fáciles, sí. Bueno, muchas gracias, profesor Facundo Leiva, director de la Escuela de Lutería. Muchas gracias, Mauricio Guzmán, presidente del Ente Tucumano de Cultura, por recibirnos aquí en esta, su casa. Luis. Así que la próxima vez que nos encontremos, sí, decime, Marianita. Si nos queda una duda, ¿no? ¿Hay que tener algún tipo de condiciones? ¿Hay algún examen previo para ingresar a la Escuela de Lutería? ¿Hay algún requisito? ¿Hay cupos? ¿Cómo es? Porque hay muchos chicos que seguramente se están interesando a lo de esto. Ah, claro, por supuesto. ¿Qué tiene que hacer un chico que se está viendo la nota, quiere inscribirse? ¿Tiene que tener algo de conocimiento de música, de instrumento o no? Para nada, para nada. Solamente deseo y ponerle todo el amor que se le pone a esta profesión como a todas, ¿no? La pasión, la pasión, la pasión. Uno lo hace con amor a su trabajo sale mejor. Exactamente. ¿Y edades? Mauricio Guzmán que no va a tocar el violín. Ay, bueno. Por lo menos lo estoy sosteniendo. Bueno, muchas gracias. Luisito, pregúntale a Mauricio si hay muchos inscriptos hasta este momento en este concurso. Le vamos a preguntar al profesor. ¿Hay muchos inscriptos hasta ahora? Y nosotros tenemos un grupo más o menos de 70, 80 alumnos anuales, ¿no? No, no, para el concurso, digo. Ah, para el concurso. Eso no tenemos todavía claro. Todavía no tiene, se están inscribiendo. En caso, prácticamente llegan con los instrumentos, ¿cierto? Con los seudónimos con los instrumentos lo mandan a una persona que uno no conoce acá al establecimiento porque esto tiene que ser lo más claro posible, ¿no? Mirá, Carlos, mirá cómo es la base del concurso. O sea, vos lo podés fabricar en tu casa o donde sea en el momento pero lo tenés que traer el 29 de agosto. Perfecto. ¿Me escuchás? Sí. Vos lo traés el 29 de agosto envuelto en un estuche con un seudónimo porque nadie tiene que saber a quién pertenece. Ajá. Una vez que, si el tuyo es el elegido por el seudónimo se lo llamará ya a la persona que ha dejado con todos sus datos particulares. ¿Qué bien? ¿Cierto? Que se lo abren en el momento de que se termine. No haya preferencia por nadie que fabrique el instrumento. ¿Qué bueno? Totalmente. Y de última, lo que van a determinar la calidad sonora son profesionales de alto nivel como ser los que vienen para el concurso internacional. Cierto que ellos van a tener el primer premio de cada instrumento. ¿Quiénes son, profe, usted? Bueno, hasta acá el jurado artístico va a estar integrado, presidido por el maestro Shlomo Mintz, el maestro Rafael Gintoli y el maestro Gustavo Gersman que a todos conocemos de la provincia de Tucumán. Bueno. Así que ellos van a ser, no es cierto, los que van a determinar de todos los instrumentos que el jurado de Luthiers presente, ¿cuáles van a ser los dos que van a ser los premiados? Son premios a adquisición, es decir, en realidad quedan esos premios en el mano de los jóvenes violinistas que ganen el concurso latinoamericano de violín. Una forma de promocionar lo que es la lutería de Tucumán al mundo. Claro, o sea, aquellos dos primeros violines que se han elegido a los cuales se les va a pagar 50 mil pesos a los dos ganadores, a cada uno 50 mil pesos, esos violines quedan en manos del concurso y luego se lo va a ganar el mejor violinista en el concurso, porque acá son dos concursos en uno. Luego vienen los violinistas y ahí se va a elegir el mejor. Qué buena nota, me encanta Luisito y además empezar a apreciar lo que significa un instrumento de autor, chicos, esta es una verdadera joya, lo decía bien ayer Luis, una obra de arte, hay instrumentos de estudio y luego estas verdaderas joyas y el bien más preciado que un músico puede tener, sin ningún lugar a dudas, buenísimo Luis, excelente este móvil. Muchas gracias. Bueno, yo tengo un amigo de Luthier, ¿eh? ¿Sí? Sí, tengo un amigo de Luthier, Iwana Abreu, así que un saludo para él, excelente Luthier, ¿Sí? ¿Vale?